Ahora tengo el honor de presentar y invitar a ese escenario al señor Cordero Lobo. Hola muchas gracias, buenas noches, tengo el honor, ¿se dice? Que Benji me invitó, me va a acompañar como banda, vamos a tocar unas canciones, así que espero que lo pasen bien. Quiero presentar que nos va a acompañar el Pato, que está ahí, robando su timbal. Y Antonio, debe estar en el baño todavía. ¡Antonio! ¡Vamos! 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 Cuando quieras, muchachos. Cuando pueda. No, 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 no. Tengo un signo en los hombros. Me dormí sobre los escombros. Le centro el diablo al cuerpo. Sin preguntar yo voy y vuelvo. Hagamos como quiero estamos. Hagamos como quiero estamos. Escuché buenos ratos. Me perdí en los alegatos. Lo pensé en la ducha. Donde el agua se quiere escuchar. Hagamos como quiero estamos. Hagamos como quiero estamos. Hagamos como quiero estamos. Ya no entiendo más tus sonidos. Nunca fuimos tan bienvenidos. Se los lleva el viento. Se los lleva el viento. Muchas gracias. Gracias, 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 gracias.